¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer la orden número 18, vamos a ver que tal nos va en esta orden 18 y que es lo que tenemos que hacer Ya tenemos un tiempillo que no jugábamos por acá, teníamos también un tiempillo de no subir videos de Car Mechanic Pero vamos a retomar Car Mechanic Simulator, ya que estamos casi llegando a la orden número 20 de 76 Así que vamos a ver que pecs, con este pecs vamos a ver la orden de reparación Dice, encuentra y elimina la causa, cuanto más rápido voy, más ruido hace También me he dado cuenta de que las luces del cuadro se están haciendo más tenues Ok, si se están haciendo más tenues las luces del cuadro, supongo que debe ser por la batería A ver, vamos a ver, se ve que es una batería bastante viejona Vamos a ver este pecs Supongo que Dice que la condición está desconocida Vamos a checar la condición, elemento, la batería está al 80%, entonces la batería no es, porque la batería si está bien Vamos a ver que puede ser, no hay piezas para mostrar Vamos a ver si le podemos meter el overdrive Hacer un chequeo interno, no, para ver que es lo que está pasando Sistema de Lumber Drive, vamos a ver que pecs, que pecs, que cuenta la banda, que cuenta la banda ¿Han extrañado este juego? No lo habían extrañado Cuéntenlo, ponganlo en los comentarios, díganme que les está pareciendo, que les parece Ya saben que hay más de 15 capítulos, que pecs, wey, pues no sé, wey, no sé dónde ¿Dónde? ¿Dónde está el daño, wey? ¿Qué pedo, wey? Vamos a hacer un chequeo Un chequeo bastante inmenso Vamos a ver si hay por ahí alguna pieza que se vea Dice que hace un ruido intenso Oh, ya te vi, ya te vi, chiquitina Ya te vi, vean la pieza en rojo Hace un ruido intenso, dice el automóvil Vamos a ver que pecs Pero ve conmigo Súper A ver, vamos a meternos aquí directamente Y dice que Hace un ruido intenso A ver, vamos a checar la condición de esta pieza Y para checar esta pieza hay que quitar la banda Vamos a checar esta pieza Sí, ya es el alternador Está descompuesto el alternador de tu vehículo Vamos a checarlo Ya lo tenemos ahora sí el alternador Vamos a ver si podemos coger La herramienta de reparación con el alternador Selecciona esta pieza para reparar 217 vale la reparación Vamos a ver cuánto vale la pieza nueva A ver si vale la pena Mejor comprar una pieza nueva Libros, tienda de piezas Tienda de piezas Alternador vale 500 Nuevo mejor Creo que vale la pena repararlo Acabo de quedar súper bien Vamos a reparar el alternador Son 217 Pesitos O dolaritos Como lo quieran llamar En esta ocasión la vamos a llamar Pesos 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 A ver vamos a poner el alternador ¿Dónde iba el pinche alternador? Wea se me olvidó Si hubiera sido Montar el alternador 100% Evolada Somos bien pinches eficaz Es el my power Deficaz My power Por favor A ver vamos a ver Si hemos reparado Listo Hemos reparado Lo que causaba Era el alternador No era la batería Como yo pensaba Era el alternador Que hacía que no funcionaran bien las luces Y que hacía un ruido extraño Así que hemos concluido Esta factura número 18 Vamos a ponerle Salí Bueno vamos a checar algo Quiero checar algo De aquí del ordenador Me dijeron que estos libros de texto Funcionaban para reparar más cosas Y para hacer más cosas Y tener más herramientas Y todo Un destornillador más rápido Nunca los he utilizado Vamos a comprar Hacer unas compras De estos De estos niveles de herramientas ¿No? Vamos a comprar un poquito Gestión de negocio ¿Qué es esto? Conviértete en un mejor mecánico Vamos a poner ahí todo A nivel 1 Y vamos a ver ¿Qué pex? ¿Sí se maestro del comercio? Sí también Creo que sí Vamos a poner todo a nivel 1 A ver qué es lo que nos ofrecen Ahorita más adelante En la próxima factura Y bueno Espero que Les haya gustado Este mitad de gameplay Porque aún no se termina Güey Porque te despides Puños Aún no se termina Este pex Ay güey ¿Por qué te despide ya negro? Vamos a la siguiente factura Vamos a hacer unos capítulos Un poquito más largos Para él Y Pasar Los capítulos más rápido Por ahí me habían dicho Ya me habían comentado Varias veces Que hiciera más de 2 O 2 Mínimo 2 capítulos O 2 órdenes En cada capítulo Así que vamos a hacer eso Vamos a hacer de perdido Unas 2 órdenes De cada capítulo Y vamos a leer Esta factura número 19 Encontrar la solución Me ha costado mucho Pero he conseguido Comprarme un coche Aunque no arranca Ayúdame por favor Solo me quedan 3 mil Inefectivo Y necesito que funcione Antes de enseñárselo A mis padres Típico que compra Compra un carro descompuesto Y me quiere pagar 300 Güey Si solo te quedan 3 mil ¿Por qué me das 300? Huevón Bueno mami Cuéntate la solución Pero pues ¿Qué es lo que te pasa? Bueno Vamos a ver Si tiene todo en orden Puta madre El motor está bien culero ¿Estás bien culero, negro? No mami Ah, el neumático Para empezar El neumático Está de la chaira Este pinche neumático Vamos a ver Si lo podemos reparar Vamos a ver Si se puede reparar Este negro Concha de su madre Para empezar El neumático Está de la chingada Ah, ya tenemos Un gatillo Vean Ese gatillo No salía Qué fresa Vamos a ver Si podemos reparar Un neumático Ponerle una goma Acá O P O algo así Necesitamos comprar Un neumático Delantero Vamos a comprar Una rueda Llevele 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 Las ruedas Pero ¿Cómo se llama Ese neumático? Entonces Inventario Se llama una rueda Ice and Cougar Vamos a comprar Una rueda Ice and Cougar Y a ver Cuánto Nos cuestan Las ruedas Rueda Ice and Cougar 600 Pero está muy caro ¿No? Está muy cara Esta rueda No 600 Negros Y tú Nomás me quieres Ofrecer 300 No O sea Si te conociera A lo mejor Tú dices que no Enciende ¿No? Entonces la rueda No hay pex El pex Como que el motor O algo así A lo mejor A lo mejor No tiene gasolina A ver Este pex A ver Aceite Poco Tampoco Tiene aceite Esta basura A ver Vamos a meter El overdrive El overdrive Nos ayuda Con algunas piezas De que estén fallando Creo que Falta como que Una afinación O algo así Bueno Fui tan seguro Vamos a ver ¿Qué pasa? Estamos haciendo Quitos Super Mechanic 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 Chicken error Finalizing Dome Ok Thanks Vamos a ver Este pex Bastante importante Es que está bien oxidado Todo el pedo Todo el pinche camión Todo el carro De la miércoles Pero creo que son las bujías A ver Este cable El cable del encendido No está funcionando Y para quitar este cable Hay que quitar este Hay que desmontar este ¿No? Para quitar este Hay que quitar Esta mamada Supongo que Este cable Y Vamos a ver Aquí buscamos reparación De todo Todo debe de tener reparación No hay Entonces vamos a comprar Un cable de encendido Solo me ofreció 300 Yo le puedo decir Debería haber Esa oportunidad No Oye ¿Sabes qué? Llamarle ¿Sabes qué? También tienes chingada La rueda derecha Son 600 dólares ¿Cómo ves? No No Si Puedes sacar una lana Más Bueno Cable de encendido V6 Delanteros Cable de encendido Normal Sin nada De mamadas V6 Vamos a ponerlo Así rapidísimamente Y vamos a checar Qué pex Si funciona Este auto O no Funciona Creo que lo vas a tener Que devolver Negro No No mames No me digas eso Bueno No funciona Puño Chíganlo Vamos a ver Encontrar la solución Todavía no Me ha costado mucho He conseguido Comprarme un coche Aún no arranca ¿Por qué no ha arrancado? No arranca 40% La batería 37 La batería Se podrá Reparar 109 109 109 por la batería Creo que ya ha gastado 200 200 dólares Todavía tengo Un margen de ganancia De unos 100 dólares Pero No está encendido Este pex No enciende el auto Encontrar una solución Pero Pero ¿Cómo te puedo ayudar? Si no enciende Tu vehículo Entonces Debe ser Debe ser El encendido ¿Qué otra cosa puede ser Para que no encienda Este vehículo? A ver Vamos mientras A comprarnos Unas herramientas Más OP Al libro de herramientas Vamos a hacer El taller De nivel 2 Y conviértete En un mecánico Mejor De nivel 2 Para ver Si Nos ayuda Un poquito Más En En la reparación De este vehículo Si tiene algún Otro problema Será algo De acá Será algo Como que De aquí La bomba De combustible Está bien Todo está bien De aquí No creo que sea De aquí No creo que sea El pex A ver ¿Esto está rojo? No No No, aquí no creo que sea Este pex Los frenos También están Bien gachos Pero no creo que Eso no sea Que imposibilite El encendido Es que todo Está bien Culero De este carro Pero dice Que no enciende Debe de ser Aquí el puto Motor ¿Sabes qué? Vamos a bajar Esta basura Debe ser el motor ¿Qué más? Si no enciende Debe ser el motor Bájame este auto Por favor A verme aquí Debe ser este pex Si algo no enciende Debe ser Módulo de encendido ¿Tú crees? Para quitar esta basura Lo voy a quitar ¿Qué pedón? ¿Por qué no se sale? Tenemos que quitar Primero los cables Y quitar Después Esta Madre Módulo de encendido Creo que Entonces Gasté De okis ¿Qué puede ser? Vamos a quitar Estas partes O el botón De encendido ¿Tú crees? Bueno Vamos a checar Esto Oh Ya vi Que son Ve los botones Las bujías De encendido Pues claro Las putas Bujías De encendido No funcionan ¿Cuántas son? ¿Cuántas bujías son? Que tonto Una Dos Cuatro Que wey Son las putas Bujías De encendido Y yo Gastando En otras Pendejadas Bueno Te arreglaste La pinche Verga Te arreglaste La madre Esta ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Buenas Agotados Bueno Mame ¿Cómo agotadas? Si no mames Diste una Y agotadas ¿Está Futo ¿Y ahora? Le arreglé Hasta la Batería ¿Cómo que Están agotadas Las bujías? No entiendo ¿Dónde están? Oh Compré una usada Qué pendejo Ahí está Qué wey No mames Qué estupidez Pinche May Tan pendejo No mames Qué piche Piche Vato No wey No Ya no lo quites Más cosas Típico que el Mike está Desarmando Piche Que si le vas a encontrar Más problemas Wey Nomás queremos Que encienda Esta madre Pónsela ahí Pónsela ahí Vamos a poner Vamos a poner Este también Ponemos los Tornillitos Tornillazo Ahora ponemos El cable Descendido Cada Que si Ponemos la Cubierta Y ahí Ahí debe De quedar Al puro pedo Ahí debe De encender Esta madre A huevo Señores A huevo Encontrar La solución Me ha costado Mucho Pero he conseguido Un coche Comprarme un coche Aunque no arranca Ayúdame por favor Solo me quedan 3000 Pero porque Si dice que le quedan 3000 Me ofreció 300 Típico Que nadie Respeta El my power Si viste el video De Twitch ayer El en vivo En Twitch Se debe de saber Te debe de dar risa Eso de que Típico Que nadie Respeta El my power No mames Bueno vamos a tratar De hacer otro Vamos a hacer otro Bantuan 17 minutos De gameplay Vamos a tratar De hacer 3 facturas Para que se vaya Más rápido Este Este Superjuego Este juego Tan épico Tan bueno Que ha estado Por ahí se dice Que va a haber otra Actualización Con buenos autos No lo sé Lo acaban de actualizar Hace poquito Metieron varios arreglos Que tampoco sé Cuáles arreglos Pero bueno Vamos a Con la factura Número 3 De este capítulo Dice Cambia las vainas De goma Las vainas De goma Se han caído Pon unas nuevas Por favor Vamos a ver Se cayeron Las vainas De goma Y donde mierda Van las vainas De goma Donde mierda Van las vainas De goma Me pregunto Yo La verdad es que No sé Pinche Madre como no estudia Este mecánico Puños ¿Dónde están las vainas De goma? No sé Creo que voy a tener Que hacerlo de siempre Aplicar el overdrive Para que Me aparezca En la consola Si tiene algún error Y donde van las vainas De goma Ahorita busco Como comprarlas O para saber Más o menos Donde Que pecs No que pecs Más o menos Así como que Finalizing Dawn Ok Gracias Overdrive Que amable eres Quiero saber Donde van las vainas De goma Supongo que no se van A ver por ahí Porque no las tiene Pero Quiero ¿Dónde están las vainas? A ver Vamos a ver ¿Cuáles son las vainas De goma? Primero Es que estoy medio Noob Wey No sé Que ustedes Son las pinches Profesionales De la mecánica No sean Putos Y ayuden Al Mike Power Las vainas Son con V Tuvo Vaina de goma Verga Wey Esta mamá ¿Dónde va? Vaina de goma Se ha caído Y quiero que se la pongan Esta madre Vamos a comprar una Para ver Dónde va Wey La vaina de goma Creo Que no estoy seguro Filtro de aire No los Swag ¿Dónde puedo poner Una vaina de goma Jolines Tío No sé Si Lo estoy pensando Que puede ser Que sea Abajo En el Mofle Donde vaya Una vaina de goma La verdad es que No lo tengo La menor idea Y no checo Ningún tutorial No checo Ni siquiera Un gameplay Para hacerlo Bastante rápido Estoy aprendiendo Estoy aprendiendo Y me gusta I like that Pero no sé Dónde van Las Pichas Mamadas de goma Estas Chale Chale No sé Dónde va Vainas de goma Vainas de goma Vainas de goma Vainas de goma Dónde van Dónde van Dónde van Dónde van Dónde van La menor Puta idea De dónde van Las vainas de goma Merga Eso no lo aprendí En la clase De mecánica Pico que el Magno sabe Ni ni Vainas de goma Dónde van Dónde van Dónde van Las putas Vainas de goma ¿Pueden ser esas? ¿No crees que sea algo así? ¿Listo? Se han caído Las vainas de goma Dice A ver Uh Te encontré Vainas de goma Te encontré Te encontré Te encontré Vainas de goma ¿Se han caído Las vainas de goma? Hombre Te encontré Soy una pinche Reacta Soy una pinche Máquina mecánica Del Car Mechanics Simulator No No sé De dónde van Las vainas de goma Te quedes bien Pinche Pero Vamos a poner aquí La otra vaina De goma Si la puse O la quité No quité Esa mamada Espérate Puño Tenemos que poner No quitar Ahí está Listo Las vainas de goma Vamos a ver Si se reparó O Quedan otras dos Acaso Acaso La cagué Y las puse Atrás No Están bien Acá Deben haber Otras dos Y Y ¿Verdas? 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 Quiero ver más, vallan de goma, que se cayó A ver Entonces... Si tuviera sido... Todas las putas vallan de goma, que pedo Ahora estoy malísimo Aquí, no Baby Todas las vallan de goma Todas las vallan de goma Todas las vallan de goma Se cayó la vallan de goma ¿Dónde más sabe? Es que son malos pedazos aquí, bien nuestros Y lo que son más sangue, que pedazo No, voy a cambiar la vallan de goma de goma de goma No, no, voy a cambiar la vallan de goma 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 de g Adelantada, o en cámara rápida Voy a adelantar todo en cámara rápida Lo que estaba ahí después de casi una pinche Ahora no sé cuánto tengo No sé cuánto tiempo tengo buscando Tratando de buscar, encontrar esas pinches Vainas, por fin las encontré Estaban en la parte de atrás, yo pensé que nada más Eran dos, vamos a comprar Una, vamos a comprar otra, por fin las Encontré y están acá en la parte De atrás de este pinche vehículo Debería cobrar como 7 millones de dólares Por todo lo que me hizo esperar Pero bueno, va a haber alguna edición, algún tipo de edición Ahí donde vean todo lo que estuve perdiendo El tiempo y todo lo que hice por ahí 5 minutos de gameplay que perdí más o menos Tratando de buscar Las vainas y hable y hable como loco Pero bueno, la hemos encontrado, vamos a ver A ver, activar este Este, este Este y este También, vamos a checar aquí Donde están las putas vainas A ver si me acuerdo, acá están, son estas Las vainas estaban bastante escondidas Vamos ahora A poner la otra Poner la nueva Vean, están ya medias podridonas Vamos a poner la nueva Y por eso nos tardamos bastante tiempo Estuve un chingo de tiempo Buscando esa basura Hasta que la encontré Pero ahora sí vamos a Poner las nuevas Ahí pusimos las nuevas Vamos a ver si ya tenemos listo Esta basura de auto Que este sí me hizo Hasta enojar Es el pedo de no saber tanto de mecánica O de no saber nada de mecánica Pero estamos aquí aprendiendo Por ahí me han Hecho algunos comentarios De que no sé nada de mecánica Y la verdad es que no Me estoy divirtiendo Estoy aprendiendo algunas cosas Y la verdad es que es un juego muy divertido Que te pone a pensar Y te pone a sacar Tu pinche mecániquez Del cerebro A huevo No, te pone a pensar Y te pone más o menos A checarle A ver que tanto sabes Yo la verdad es que no sé nada Solo me divierto La verdad es que me divierto Y me gusta Me gusta divertirme Y me gusta subir este tipo de juegos Que la verdad están muy buenos Los simuladores Están bastante buenos Así que bueno Vamos a ver Si ha quedado esta basura Si no tenemos la que hacer Aquí han quedado tres La 18, 19 y la 20 Así que han sido tres órdenes En el capítulo de hoy Va a estar algo editado por ahí Va a durar unos 15 minutos Y espero que les haya gustado Espero que no esperen así Espero que no esperen Espero que no esperen Espero que no esperen Que sea un pinche super rey de la mecánica Pero la verdad es que estamos aquí Para divertirnos Y si te gustó Deja tu like Compártelo con tus amigos Y bueno Antes de irnos Vamos a comprar otros libritos De herramientas y de piezas Vamos a comprar uno de estas Si claro Uno de estos Y Conviértete en un mejor mecánico O maestro del comercio Vamos a 2% de descuento En las piezas Comercio de mecánico Ya no más son nuevos 1446 Dolarucos Ya no podemos gastar más Porque después Como chingados Compramos las piezas Tenemos Tendríamos que pedir Un préstamo y todo el pex Entonces vamos a Dejarlo así Y nos vemos en el próximo capítulo De Car Mechanics Simulator Espero que les haya gustado En el próximo capítulo También van a hacer Tres órdenes O hasta más Si son cortitas Para ya terminar Con este gran juego De Car Mechanics Simulator No olvides dejar tu like Compártelo con tus amigos Y nos vemos A la próxima Hasta luego Heeeerr Heeeerr Chau Heeeerr Jajs Gracias por ver el video.